saludos mis bros bienvenidos al canal fíjense lo que vamos a estar probando el día de hoy vamos a verificar que necesitamos para correr la última versión de windows 11 es la 24 h2 así que vamos a estar viendo los requisitos muchas gracias por el apoyo ya somos 7.2 k así que muchísimas gracias ya nos falta poco bueno nos falta menos para la meta de los 10.000 seguidores acá simplemente vamos a estar necesitando varias cositas unas de ellas fíjense acá lo que estamos viendo que son las limitaciones que tiene actualmente la última versión de windows 11 que nos necesita unas instrucciones ss 4.2 entonces para poder correr lo que es el windows 11 necesitamos que nuestro procesador cumpla con esas características fíjense que acá nos sale por ejemplo el aviso completo y nos dice microsoft actualiza windows 11 a su versión 24 h2 y pide el set de instrucciones ss 4.2 en la cpu así que ya sabes si no has verificado eso y quieres instalar la última versión de windows 11 24 h2 debes verificar que tu procesador sea compatible que vamos a hacer entonces vamos primeramente a descargar lo que vendría siendo el cpu se también y yo te voy a estar dejando como siempre acá el link directo para que puedas hacer la descarga aquí tienes el botón bastante grande que vendría siendo este que te dice acá descargar ahora esta versión que vamos a descargar es compatible tanto con windows 32 bits como 64 bits simplemente vamos a darle acá donde dice descargar ahora y te va a abrir lo que es la descarga fíjense que es bastante rápido el archivo es súper súper ligero vamos a abrirlo acá con winrar y fíjense acá mi gente tenemos lo que es disponible para la versión de windows 32 bits como en 64 bits en mi caso el sistema es de 64 bits simplemente le damos doble clic acá le vamos a dar el permiso y vamos a esperar que abra lo que vendría siendo el cpu z fíjense lo que les acabo de comentar por ejemplo acá yo tengo un intel core i5 4590 y te salen todas las características pero nos vamos a lo que necesitamos que son estas que están acá dicen instrucciones fíjense que el mío tiene mmx tiene sse ss2 ss3 ssse3 pero la que nos interesa es esta que está cambiando la que dice sse 4.2 y así tu procesador cuenta con estas instrucciones puedes instalar tranquilamente la última versión de windows 11 que está recién salida del horno y bueno ya sabes que la vamos a estar probando acá en tu canal hardware fix ya por ejemplo yo logré conseguir lo que es la última versión fíjense que la tenemos acá disponible windows 11 24 h 2 en español de 64 bits pesa 5.42 gigabytes así que si te gustaría probarla próximamente voy a estar haciendo un vídeo no te lo pierdas recuerda activar la campanilla de notificaciones para que youtube te avise de mis próximos vídeos y voy a estar haciendo el vídeo de cómo es el paso a paso la instalación todas esas cosas referente a lo que es el windows 11 64 bits la última versión 24 h 2 así que no te lo pierdas recuerda seguirme comentar compartir y dejarme tu poderoso like ya sabes vamos entonces simplemente abrir lo que vendría haciendo el cpu z y verifica que tu procesador traiga las instrucciones sse 4.2 y ya con tener eso allí vas a poder instalar la última versión de 24 h 2 y puedes estar probando también tranquilamente lo que vendría haciendo el show es así que ya saben gente bueno nos vemos en el próximo vídeo quería hacer este vídeo corto para que vieras lo que se viene así que recuerda seguirme comentar compartir y dejarme tu poderoso like próximamente vamos a estar probando unos jueguitos por allí y ya sabes te voy a estar dejando como siempre en el comentario fijado el link directo para la descarga del cpu z y bueno comenta que te parecen mis vídeos y nos vemos en el próximo recuerda ya saben gente gracias por el apoyo dale acá y suscríbete a mi canal que pronto vamos a estar probando mucho más contenido recuerden que hace poquito estuvimos probando lo que es el show o es y está basado en windows 11 24 h 2 estuve haciendo una prueba por acá con lo que vendría siendo la g3 pero lamentablemente la g3 no cuenta con las instrucciones sse 4.2 así que no levanta si tratas de hacer la instalación del sistema fíjense que ya acá está cargando pero una vez que realizas todo el proceso de instalación se realiza de manera correcta y ya una vez que inicia allí todo transcurre de manera normal pero cuando llegamos a la parte de lo que es el inicio del sistema fíjense lo que suceda vamos a tratar de conseguir la parte por acá donde termina lo que es la instalación vamos a ir el paso a paso por aquí y llega un momento donde creo que acá fíjense allí donde va a arrancar el sistema operativo y al no tener las instrucciones el CPU fíjense lo que sucede allí por ejemplo estás viendo que está corriendo de manera correcta no todavía esta parte no es aquí hacemos ok fíjense allí por ejemplo cuando no tiene las instrucciones arranca lo que es la el inicio ahí vemos el inicio lo que debería ser el inicio del windows 11 pero el sistema operativo manda a reiniciar la PC fíjense que allí se reinicio vuelve a salir el logo y el equipo se queda en ese bucle ya allí nuevamente cuando el sistema operativo trata de arrancar vamos a esperar allí en lo que trata de arrancar nuevamente fíjense que vuelve a salir el logo de lo que vendría siendo el windows 11 24 h 2 y al no encontrar las instrucciones se reinicia por completo muchos de mis seguidores me comentaron que le sucedía eso pero al estar recién salido bueno no sabíamos cuál era el problema y efectivamente se debe a que al ser procesadores muy antiguos no cuentan con la instrucción ese 4.2 entonces sucede este bucle que les comenté en este vídeo así que bueno si tienes ganas de probar la última versión de el windows 11 24 h 2 bueno recuerda como siempre descargar acá el cpu z que te voy a estar dejando el link directo y también recuerda seguirme para llegar a la meta de los 10 mil seguidores bueno mi gente nos vemos en el próximo vídeo ya sabe se les quiere mucho chao